¡Niños! ¡Vengan! ¡Suscríbete! ¿Es como a goma? ¡No es como a goma! Es una portina, una portina. ¿Es un año con la goma? ¡Un amor! ¡Claro! ¡A la goma! ¿Qué es? ¿Y qué es? ¡Mire ese tiempo de cara! ¡Tiene tu clímenos! ¡Tiene tu clímenos! ¡Cuidado, Michelle! ¡Cuidado no te vayas a perder! ¡Cuidado! ¿En cuál estás? ¡Ahí ya la linda! ¡Qué linda! Busquemos a la Michelle. ¡Vamos a buscarla! ¡Dame la mano! ¡No! ¡Muchel, sale de ahí! ¡Saliste! ¡Sale! ¡Ay, menos mal! ¿Y dónde están viendo ustedes? ¡No se vayan! ¿A dónde van? Estamos mirando los géneros. ¡Mira! ¡Ay, yo voy a saltar! ¡Está tan rico, tan blandito! Hoy día les voy a mostrar un cuadro de un pintor francés que se llama Claude Monet. Lo importante de la pintura de este señor es que él no pintaba las cosas tal como eran, sino un poco como las sentía. En este puerto que estamos mirando, vemos que el mar tiene manchitas azules, naranjas, amarillas, rosadas. Y en realidad el mar no es de ese color, pero cuando él lo vio, lo sintió así. También el cielo tiene manchas amarillas, celestes, rosadas. Por eso es importante que cuando ustedes pinten, si de repente quieren pintar al papá, y le quieren pintar los ojos colorados o las manos azules, no importa, háganlo como ustedes sientan. Yo me imagino que en esos botecitos chiquititos que estoy viendo, van unos pescadores, que van a salir a pescar. ¿Se imaginan qué entretenido salir un día en un botecito a pescar, como a las 5 de la mañana, porque a esa hora se levantan los pescadores? ¿Mirar todos los colores que hay a esa hora, cuando el sol está saliendo? ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Ve? ¿Se parece a mi papá? Un pintor a lo mejor. ¡Ah! El señor de la esquina. ¡Ve ese gorro! ¡Un manicero! ¡No, no, no, no... ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Ay, pero si los pajarillos me han venido a cantar a mí de mi sala! ¡Qué linda melodía! Creo que me voy a inspirar en el piano. ¡Lala, la, la! ¡Lala, la, la, la! ¡Ay, tendré que ponerle una letra! ¡Cucu, cucu, bonito pajarito! ¡Cucu, cucu, qué lindo queridú! ¡Cucu, cucu, bonito pajarito! ¡Cucu, cucu, bonito pajarito! ¡Cucu, cucu, adónde vives tú! ¡Cucu, cucu, adónde vives tú! ¡Ay, si los pajarillos han entrado a cantar con niños! ¡Cantemos la niña! ¡Cucu, cucu, cucu, bonito pajarito! ¡Cucu, cucu, cucu, adónde vives tú! ¡Cucu, cucu, 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 bonito pajarito! ¡Cucu, cucu, 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 adónde vives tú! ¿Cómo bailan? ¡Cucu, ay! Qué linda mi melodía! ¡Cómo que la rías de la cantor姓 ¡Cucu, cucu, 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 adónde vives tú! ¡Ajú, qué lindo suena! ¡Cantemos la sol, chito! ¡Ajú, qué bonito, bonito, patarito! ¡Ajú, qué bonito! 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 ¡Mi lección de piano! ¡Gracias! Y vuelven en primavera para alegrarnos con sus cantar Y vuelven en primavera para alegrarnos con sus cantar En el campo el tiempo le enseñaba a su hijo pequeño a cantar ¡La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la! El tiro y el invierno empieza a llegar en las labes ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Alguna linda canción? Mira, ratita, yo no canto, pero soy experto zapateador. ¿Ves? ¡Ah, no, basta! ¡Ah, qué horror, mis pobres arejitas! ¡Ándate, ándate, no puedo casarme contigo! ¡Ay, ay, ay! Imagínense, niños. Una ratita tan elegante como yo, con un conejo que le zapatee todo el día, ¿no? ¡Ah, voy a seguir esperando! ¿Ustedes vieron lo que yo vi? ¡Uy, es tan elegante y tan hermoso! Creo que me estoy enamorando. Señor gato. ¡Oh! Parece que es una linda, linda ratonchita. ¿Te gusta? ¿Te gusta mi estilo nuevo? Estás convertida en un verdadero bombón. ¡Ay, gracias! En realidad, eres simpática, sí. ¡Miau! ¿Te gusta que vuela? ¡Miau, miau! Sí. Tú sabes una cosa, ratoncita. ¿Qué cosa? Estoy buscando a alguna linda pequeñuela que quiera bailar conmigo. ¡Ay, yo quiero bailar contigo! Sí, me cincó desde un comienzo, niños. Te cantaré al oído mientras... ¡Te bailo! ¡Miau, miau, miau! ¡Miau, miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Ah! ¡Estoy tan enamorada! ¡Tanto hermoso! Niños, creo que la he dejado pero absolutamente enamorada. Dime una cosa, ratoncita. Tú estás buscando un marido. ¡Ay, sí! Bueno, aquí lo tienes. Péscame del brazo. Te compraré un lindo traje. No traje, pero un velito. Y nos casaremos por la mañana. Tranquil, señor. ¡Gracias! ¡Gracias! por fin. Eres mía. Por fin estamos solos. Oh, sí. Ahora quisiera que te acercaras lo más posible porque viene la mejor parte de esta historia. Que dice lo siguiente. ¡Te comiré! ¡Ya, tomando! ¡Ay! 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 La, 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 la... ¡Niños! ¡Vengan! ¡Niños! ¡Niños! ¡Por fin! ¡Llevo tanto rato esperándolos! Menos mal que ya empezó el programa porque casi se me olvida la canción que les quiero enseñar hoy día. Primero mírenla bien y después se las enseño para que la hagan conmigo, ¿ya? Ponen las manitos aquí. ¿Listo? Este es el baile del japonés. Mueve la cabeza, mírate los pies. Mueve la cintura y agáchate. Levántate de un salto y despídete. ¿Le gustó? Yo sabía que les iba a gustar. Para eso ahora lo hacemos juntos, ¿ya? ¿Ya? ¿Ya está parado? Se ponen las manitos aquí. Primero vamos a mover las piernas, después la cabeza, después vamos a mirarnos los pies, después vamos a mover la cintura, después nos agachamos, saltamos y nos despedimos. ¿Ya? No importa que se les olvide. Yo les voy soplando. ¿Listo? Este es el baile del japonés. Mueve la cabeza, mírate los pies. Mueve la cintura y agáchate. Levántate de un salto y despídete. ¿De nuevo? Ya, última vez. ¿Listo? Este es el baile del japonés. Mueve la cabeza, mírate los pies. Mueve la cintura y agáchate. Levántate de un salto y despídete. Yo la voy a seguir practicando porque la Cicile ya fue que la quería aprender y la Lulú también. Así que mientras yo la sigo practicando, veamos el resto del programa, ¿ya? 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 Tengo derecho, llegué primero. Eso es un hecho si el cerro pelado no quieren ver? ¡Ja, ja, ja! Árboles plásticos pueden poner. Guardar, atar, atar y encerrar, siñar, amarrar, muy lejos llevar. ¡Ja, ja, ja! ¿Ya? 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 Guardar, atar, atar, muy lejos llevar. No estoy llorando. ¡Ja, ja, ja! Limpieza. Lo voy a limpiar. ¿Se imaginan ustedes cómo son las naves espaciales? Bueno, yo tengo un amigo que inventó una nave espacial. ¿Vamos a verla? Esa es una nave. Y esa letrita y todo, lo puse con papel y lustre. ¿Ya? Y yo la hice con papel confort, la pegué que están vacíos y con una toalla nada porque son más largos. O también pueden ser dos de estos papeles que se juntan. Acá están hechas con papel en lustre. Estas cosas y también. Hay... Y esa... Y las cosas redondas, Dime nada. Yo creo que ya me las pude. Fue muy bien, mamá. Y acá está pasando otra nave. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Y tú ves, van unos novios volando, volando, ¿no es cierto? Y van sentados sobre un pájaro. Más atrás hay un caracolito que es el sol, con unos colores muy, muy bonitos, naranjo con rojo. Vemos la torre que está al fondo, y esa es la torre Eiffel. Sale un violín entre medio de los árboles. A veces uno cuenta que es un poco chistoso, ¿no es cierto? Pero él ve así estas imágenes. Y muy abajo se ve el pueblito, donde a lo mejor vivían estos novios. ¡Suscríbete! 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 ¡List! 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 ¡Vamos! Como lo quise su masacote, María Moñito se difuntó. María Moñito lo cobrinó, a comer plátano con arroz. Como lo quise su masacote, María Moñito se difuntó. Ahí va la lora, ahí va, con su loriza atrás. Si la lora se me muere, a quien me la llorará. Ahí va la lora, ahí va, con su loriza atrás. Si la lora se me muere, a quien me la llorará. María Moñito me convidó, a comer plátano con arroz. Como lo quise su masacote, María Moñito se difuntó. María Moñito lo cobrinó, a comer plátano con arroz. Como lo quise su masacote, María Moñito se difuntó. María Moñito lo cobrinó, a comer plátano con arroz. Como lo quise su masacote, María Moñito se difuntó. María Moñito lo cobrinó, a comer plátano con arroz. Como lo quise su masacote, María Moñito se difuntó. María Moñito lo cobrinó, a comer plátano con arroz. Como lo quise su masacote, María Moñito se difuntó. Una vaca preguntaba a un gusano gordiflón, ¿qué esperas a mi guito sentadito en un rincón? Gusanito contestó, al velero espero yo. La vaca rió y rió, en paciencia ya llegó. El velero estaba hecho de palitos y papel, con sus velas de colores parecía un carrusel. Gusanito se estudió, río abajo navegó, y en eso tropezó, y el velero se rompió. Gusanito se metió, a una cáscara de nuez, con dos remos de palitos ya navega como un pez. Muy cansado se acostó, tras su gran expedición, y dormido se quedó, en su cama de algodón. Hoy día, gracias a muchos amigos para que me ayuden a contar un cuento. Claro, ellos están aquí con nosotros. ¿No los ven? Aquí están. Es muy rico pintarse los deditos para contar cuentos. Había una vez un papá y una mamá que tuvieron un niñito, y a este niñito le pusieron Luis. Este niñito Luis era muy simpático, pero era bastante porciado. Le costaba mucho de decir. Lo que pasa, decía el tío, es que tiene un nombre muy corto. Y la tía decía lo mismo. Lo que pasa, es que tiene un nombre muy corto. Los niños tienen que tener un nombre largo, y así serán obedientes. Entonces, hasta un tiempo, este papá y esta mamá tuvieron otro niñito, que era este. Y pensaron mucho, mucho, antes de ponerle el nombre. ¿Y saben qué nombre le pusieron? Le pusieron Juan Manuel Heriberto Enrique José Tomás y no hay más. Estaban convencidos de ellos. Y así siguieron muy convencidos de eso, hasta que un día el niñito iba a cumplir cuatro añitos. Y entonces le prepararon una fiesta especial. Pero Juan Manuel Heriberto Enrique José Tomás y no hay más. No sabía que le estaban preparando una fiesta de sorpresa. Y lo único que la mamá le dijo fue. Juan Manuel Heriberto Enrique José Tomás y no hay más. Puedes salir a jugar por cualquier lado que tú quieras. Menos esa pieza chiquitita que hay al fondo del jardín. No te vayas a meter ahí, hijo mío. Y Juan Manuel Heriberto Enrique José Tomás y no hay más. Era igual de curioso e igual de porfiado que cualquier otro niñito del mundo. Y por supuesto que fue a mirar qué es lo que pasaba en la pieza chiquitita que había al fondo del jardín. Cuando abrió la puerta, ¿saben lo que vio? Una pieza llena de tortas y galletitas y juguitos. Y se lo empezó a comer todo. Y en este momento apareció su hermano Luis. Y le dijo. Juan Manuel Heriberto Enrique José Tomás y no hay más. ¿Qué estás haciendo? Y él se rió nomás. Entonces partió y le avisó al jardinero. Que Juan Manuel Heriberto Enrique José Tomás y no hay más. Se estaba comiendo las cosas. ¡Ay! El jardinero estaba tan preocupado de lo que estaba pasando que le fue a avisar a la cocinera. Que Juan Manuel Heriberto Enrique José Tomás y no hay más. Se estaba comiendo todas las cosas. La cocinera que lo había preparado todo estaba pero enojadísima y partió a donde el tío. Y le avisó al tío que Juan Manuel Heriberto Enrique José Tomás y no hay más. Se estaba comiendo toda la comida. El tío que era muy preocupado fue inmediatamente donde la tía y le dijo. ¡Mire! Juan Manuel Heriberto Enrique José Tomás y no hay más. Se está comiendo todas las cosas. La tía fue a pescar a la primera persona que pudo para avisar esto y que era el papá. Y le avisó. ¡Oye! Tu hijo Juan Manuel Heriberto Enrique José Tomás y no hay más. Se está comiendo todas las cosas del cumpleaños. Y el papá furioso partió donde la mamá y le dijo. ¡Oye! ¡Nuestro hijo Juan Manuel Heriberto Enrique José Tomás y no hay más! Se está comiendo todas las cosas. La mamá partió corriendo al jardín al final donde estaba esa piecita chica donde tenía todo guardado. Y cuando llegó vio que Juan Manuel Heriberto Enrique José Tomás y no hay más ya se lo había comido todo. Porque el nombre era tan, tan largo que se habían demorado todas las personas en decirlo tanto que no hubo caso y no hubo fiesta. Bueno. Y con estos deditos pintados el cuento se acababa. ¡Limpieza! Lo voy a limpiar. Lo voy a limpiar. Día de aquí a mano. Ya graciasy. ¿ Oye, vacío tan loca, eso aquí no se toca, come alfalfa, come pasito, no comas la chuchota. Oye, vacío tan loca, eso aquí no se toca, come alfalfa, come pasito, no comas la chuchota. Oye, vacío tan loca, eso aquí no se toca, no comas la chuchota. Oye, vacío tan loca, eso aquí no se toca, come alfalfa, come pasito, no comas la chuchota. Oye, vacío tan loca, eso aquí no se toca, come pasito, no comas la chuchota. Ah, una escalera. ¿No será una palmera? Es un juego de armar. ¿Una ramita? ¿Otra ramita? Ir a una vela. Niños, no tuve tiempo de enseñarles las canciones a ellas, así que me ayudan a enseñárselas ahora. Ya. Ellos me van a ayudar a mí a enseñarles yo a ustedes y ellos a la canción. ¿Qué canción? ¿Qué es japonés? Hay que ponerse un poquito así, ¿no? Y no es canción tampoco, es baile. A ver, ya, manito aquí. Ya. Entonces dice más o menos así. Oye, ¿y es japonés o no? No, 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 casi ya. Ah, bueno. ¿Lista? Ya. Este es el baile del japonés, mueve la cabeza, mírate los pies, mueve la cintura y agáchate, levántate de un salto y despídete. Ah, pero bien fácil. Fácil, ¿eh? Sí. Y ahora cantar una vez más conmigo y después nosotros con los niños le vamos a tomar una prueba a ustedes. A ver. A ver si se la saben o no. Ya. Así que, atención. ¿Vamos? Ya. Manito aquí. ¿Listo? Para la derecha. ¿Ya, niños? Listo. Y. Este es el baile del japonés, mueve la cabeza, mírate los pies, mueve la cintura y agáchate, levántate de un salto y despídete. Muy bien. Ahora yo me voy a sentar aquí. Los niños también se van a sentar y vamos a ver cómo lo hacen ustedes. ¿Y si la cantamos en japonés? No, después me la canta en japonés, ahora me la canta como es. Y la bailamos. La canta y la baila. Nosotros con los niños queremos saber si se la aprendieron o no. Sí, se la aprendimos nosotros. Uno, dos, tres. Este es el baile del japonés, mueve la cabeza, mírate los pies, mueve la cintura y agáchate, levántate de un salto y despídete. ¡Bravo! Oye, se bajaron, ¿no es cierto, niños? Ahora la cantamos en japonés, toda la canción. Ya, ya. ¿Listo? Así. Ya. Este es el baile del japonés, mueve la cabeza, mírate los pies, mueve la cintura y agáchate, levántate de un salto y despídete. Y ahora la vamos a ir cantando cada vez más rápido. ¿Y como chino? Como chino, pero cada vez más rapidito, latidito, latidito, latidito. Niños, ustedes también. Ya, chiquitito. Y ya. Este es el baile del japonés, mueve la cabeza, mírate los pies, mueve la cintura y agáchate, levántate de un salto y despídete. Este es el baile del japonés, mueve la cabeza, mírate los pies, mueve la cintura y agáchate, levántate de un salto y despídete. Este es el baile del japonés, mueve la cabeza, mírate los pies, mueve la cintura y agáchate, levántate de un salto y despídete. ¿Ahora se pueden saltar? No, estoy incapaz. Porque ambos faltaban niños, no se olviden que nosotros somos mamás. Claro. Y las mamás pecan. Ah, ¿tú tienes que ir a la boca? Yo como soy mamá joven voy a ir a hacer. No, no, no. La, 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 la. ¡Gracias! 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 Archivos en VHS On Demand Rescatando el pasado análogo en video ¡Gracias!